Hola que tal amigos de Andrés, bienvenidos al circuito de Atway Mayborn y vamos a comenzar este campeonato y vamos a ver que campeonato comenzamos campeonato de Don Jones, que presenta 5 eventos, 39km, Italian Circuit Ballet Vamos a hacer este de nuestro Don, J1, J1, J1... Un campeonato Horizon más, los fans quieren verte competir Perfecto, vamos a verlo, vamos a hacer este campeonato íntegro Puedo coger el coche actual O puedo elegir La verdad es que Es bastante amplio El abanico de posibilidades Este Forescore Va muy bien Tiene muchísima salida Lo voy a coger Porque soy un Un amante de los clásicos Y si son carreras de circuito Que no son carreras de De punto a punto Puede ir bastante bien este Fores Puede ir bastante bien Vamos a ver Vamos a ver Como Nos Desenvolupamos Entre Este tipo de coche Carreras de campeonato Posiciones de campeonato Es la primera etapa Vamos a ver Que tal Tenemos muy buena salida Tengo buena salida Que no nos pierda De esa manera Vamos a ver Vamos a ver Un poquito de tracción Buena tracción Me como a este Por detrás Te lo he vuelto Ahora vamos terceros A Cao Insistir Amén Amén Lo Reacciona bien el primero también Ahora me estoy pegando a él Última vuelta Hoy yo fallo Se ha cogido otra vez un par de metros No me va a llegar No me va a llegar No me va a llegar por los pelos Esa última vuelta súper arriesgada A punto estuve de entrar ahí Bueno, no hemos llegado No pasa nada No pasa nada Segundo puesto no es un mal puesto Segundo puesto no es un mal puesto Hay que decirlo Premio de los fans Y cosas Premio de los fans y cosas, eh Cuidado Hola Creo que aún no terminamos Tengo otro sitio en mente para el festival Tenemos suficientes fans para abrirlo Horizon Australia tiene que cubrir el mayor terreno posible en este país ¿No crees? Claro que sí Venga, vamos a desbloquear el nuevo festival No tengo sed Revisa nuestra nueva sede para el festival cuando quieras No hay prisa Estamos en Australia El Outback no irá a ninguna parte Perfecto El gran Outback El hábitat natural de los canguros Algunos reptiles Y los vehículos 4x4 Perfecto Bueno, nosotros vamos a continuar Ahora tengo que estar obligado a ir para allá Bueno, pues ahora estoy obligado a ir para allá No, me quedan más narices Estamos aquí en medio de Como se me dio un campeonato Y me obligan La autopista Vale, mira Voy a cogerlo A ver, ¿dónde está el icono de este macho? Está ahí el destino Pero bueno, vamos para allá No sé qué le estamos haciendo por otro sitio Estamos en carretera Vamos a abrir el último festival de Forza Horizon 3 Venga Más pruebas y más de todo, ¿eh? Al final Ahí No hay para aburrirse, ¿eh? No hay para aburrirse en este Forza, ¿eh? ¡Uepa! Madre mía, que roce ahí Qué locos Vamos a tope Estamos yendo a 315 Uf, a punto de estado de pegarme eso 400 metros 400 metros A la derecha Estoy revisando la carretera No me tengo que salir de aquí O sea que Vamos bien Vamos a tocar un poquito de esto Para Ganar puntos Ahí sí Ahí sí hay una buena frenada, ¿eh? Espera la carretera No hay mi carretera aquí Vamos a llegar al campeonato Construye el campeonato ya Y déjanos tranquilos Que continuemos con el vídeo Y con la Con el campeonato Que si no, al final Se nos hace este vídeo muy largo Hemos hecho un logro Seguramente Ahí está Llegando Entre polvo y arbustos Ahí está El gran outback australiano Como 50 grados celsius Y eso bajo la sombra Y a pesar del calor La gente se divierte a lo grande Lo que sea que estés haciendo Para lograr este buen ambiente Sigue así Nada, vamos a seguir así Ya lo sabéis Venga Este festival Horizon Cada vez es más grande ¿No crees? Necesitarás llantas nuevas Solo para recorrer el lugar Venga, este Venga, tira Tira que Me estoy contento Venga Me estoy contento Vámonos Y ahora que lo continúo El campeonato Me va a mandar otra vez A 250 kilómetros De aquí Venga, perfecto Venga Venga, hombre Sal ¿Dónde está el foro? Venga Vamos al mismo coche Que teníamos Y nos vamos Vamos a acabar el campeonato Y bueno Y bueno, pues A ver ¿Qué os iba a decir? Dejad vuestros comentarios Apenas llegamos Nuestros scouts Ya tenían informes Sobre puntos de interés Sí que son intrépidos Olvidé advertirles De las serpientes Bueno, no te preocupes A ver Ana ¿Qué tengo que hacer? ¿Podrías participar En una carrera Callejera No Quiero terminar el campeonato ¿Quieres que calcule Una ruta hacia allá? Cerca de ti Hay un reto especial Por completar ¿Te gustaría que calcule Una ruta hacia allá? No Campeonato Cerca de ti Hay un reto especial Por completar ¿Te gustaría que calcule Una ruta hacia allá? En 400 metros Gira Bueno, vamos a ver Porque esta al final Me está mareando Me está mareando La perdiz Aquí tenemos Campeonato activo Campeonato activo Campeonato activo Y esta Es el campeonato Ya está hecho 1, 2, 3 Y Campeonato activo Vamos a este de aquí Que lo vamos a tener lejos Que te cagas En 200 metros Gira a la derecha Gira a la derecha En 200 metros Mantente a la izquierda Continúa a la izquierda Venga, entramos en En autopista Llegamos para allá Pero cagando leches Tenemos 4 carreras Por completar todavía Mucho tráfico Mucho más que de día Se nota bastante La influencia Del tráfico En las horas Uy, ese que me pone Intervidente Mucho cuidado Porque estoy aquí A 326 Cambios de pintura Y cosas Madre mía Madre mía Madre mía Estamos haciendo Bastante ahora Bastante velocidad A tope Induciendo al límite De la muerte Apenas si lo perdemos Va a ser Una pena Bueno, 169.400 Puntos Puntos de En la rotonda Toma la tercera salida En la rotonda Toma la tercera salida Vamos a ir para adelante Madre mía Madre mía Madre mía Todo ahí a tope Ahora Con los de mano Y todo Aquí me voy a ir Pero seguro Porque iba demasiado Fuerte Siguiente carrera No perdemos más tiempo No perdemos más tiempo Continuamos el campeonato Segunda etapa Vamos segundos en el campeonato Elegimos el mismo coche Sabemos que Es un coche muy rápido Para una carrera de circuito Con mucha potencia Buena tracción Y muy buena aceleración Es un coche ideal El Ford no es un coche complicado De llevar Por lo menos en el tuneo Que yo llevo ¿Vale? Una salida espectacular Que nos puede permitir Ponernos muy arriba Mirad como sale Mirad como sale No frene Cabrón Me salta al punto de control Ahora no Nomás sería Reiniciar Pero vamos a intentar Darlo todo ¿No? Tres vueltas Es imposible El primero se va Se está yendo muy lejos De todas formas Se ha cogido el grupo Also Tres vueltas Vaya tapón me acaban de hacer aquí estos cabrones ¡Suscríbete al canal! No, no, otro punto de habilidad, no Bueno, ya dos puntos de habilidad es imposible, ¿vale? Vamos a reiniciarlo Perdonad por haceros pegar toda esta vuelta Pero creo que me podría haber colocado segundo Después de haberme saltado un punto de habilidad, ¿eh? Para que veáis un poquito hasta el punto en el que va el Ford Pero bueno, en la última Ya saltarte el último punto de habilidad ya no es ¡Vaya ahora que me empuja esto, eh! Ahora un segundo Vamos a intentar no salvar, no saltarnos Ningún punto de control ¿Cómo cojo esa curva de rápida en comparación con el resto, eh? No, 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 no Voy a dar toda la diferencia De ir primero No, otro punto de control No, macho La diferencia de ir primero Cuando me salto al punto de control No, otro punto de control Me ganamos segundos No, otro punto de control No, otro punto de control No, otro punto de control Ah, pobre está Toda la frenada Es verdad que el Mitsubishi no tenga una tracción tan buena como el Ford, ¿eh? Estamos hablando prácticamente de la misma clase De vehículo Pero este tuneo es una generación muy buena, bestial Y la conducción tampoco es muy complicada No es un coche No es un coche complicado de conducir, ¿eh? La verdad se ha dicho Chao No es un coche悄 No es un coche Está cerrando bien la puerta Mitsubishi Venga, le hemos cerrado bien la puerta Y hemos conseguido La primera victoria De este campeonato Y lo que nos iguala a punto Nos quedan tres Nos quedan tres y vamos a ir directos Vamos a ir directos A ver que se nos echa el tiempo encima Vamos a seguir un sorteo A ver que nos toca 45.000, muy bien Venga, seguimos acumulando Fans Seguimos acumulando fans Escuché a unos chicos platicando De un auto antiguo abandonado Después de un concierto de dubstep esta noche No sé qué significa dubstep Pero lo del coche sonaba real En 200 metros Gira a la izquierda Pues ya tenemos un coche para ir a buscar Gira a la izquierda En 200 metros Mantente a la derecha Mantente a la derecha En 200 metros Llegarás a tu destino Venga, continuamos El campeonato Sin perder el tiempo Rápidamente Con nuestro Forescore RS Crossword Un enamorado de los clásicos Ya lo sabéis Nuestro máximo rival El Mitsubishi Claro, es que Si hubiese mirado el cabrón Sale primero Bueno, que salta un punto de control Y como sabéis Es ridículo Sobre todo por el tiempo Que tarda Es muchísimo tiempo En recolocarse El coche Pierdes la prueba entera Voy a reiniciar directamente ¿No? Voy a reiniciar directamente Para no haceros perder el tiempo En una remontada Que después No va a suceder ¿No? Tengo que pasar por aquí En medio de todos estos ¿Cómo se van aquellos dos, macho? ¿Cómo se van aquellos dos? Tengo todos los doentes Aquí vemos Ahí se van aquellos dos Tenemos aquí al Ricci El drive atard del Ricci Pues luchando por una segunda plaza ¡Suscríbete al canal! Esto va a ser bastante luchado Es más, la primera plaza No la veo ¡Vamos! Pues hemos conseguido la primera plaza En la última vuelta Yo no lo veía No lo veía porque Ricci estaba manteniendo muy bien el ritmo Y Govan No torcía Y veis ahí, primero, segundo y tercero El Lancer y el Subaru Los demás, evidentemente, otro tipo de coche No pueden mantener el ritmo Y la velocidad de esto Yo he perdido hasta el Aeron en algún golpe Impresionante Nos quedan dos etapas Ahora vamos por delante Pero me parece a mí que va a ser muy complicado Porque Si se mete el Ricci en alguna Entre medio de alguna carrera Lo vamos a pasar bastante mal Lo vamos a pasar bastante mal Venga Vamos a por la siguiente etapa Nos quedan las dos etapas aquí próximas No nos vamos a entretener con las recompensas Ni con nada Y vamos a ir directos Directos al grano Como se diría Siguiente etapa Siguiente etapa Esta es carrera de circuito, ¿no? Esta es del campeonato activo Y esta también, ¿no? Efectivamente Venga, dos etapas Vamos a por la siguiente Sin perder la fruta de entrenada Ahí va, venga Ahora vemos ya el coche Usado, mirando el mapa Por cuanto el tráfico hay aquí, macho Aquí tenemos la etapa Venga, vamos Venga, con pelado Para que veáis Ahora veremos la posición de salida Claro, sale Directamente primero El Mr. Rishi, ¿no? A ver, que con el ritmo que lleva Al final Se puede poner, ¿no? Pero Si no llegaseis por la arrancada Del Ford Nosotros sería muy difícil Poder A ver lo que vemos Aquí, por ejemplo El Lanzo y el Subaru Salen los dos Primero y segundo Yo salgo Muy atrás Salgo muy atrás El octavo Y eso, pues evidentemente Se nota, ¿no? Pero bueno Venga, seguimos Estos pequeños golpes Evidentemente Te frenan No veas tú El Lanzo y el Lanzo Con el peso que tiene Eh, como Se va, ¿eh? Venga, tres vueltas La primera A punto de acabar Estamos ya pegados A su reújo Venga, dos Traté Guay, he perdido mucho Y el Nutrici No ha sabido Última vuelta Y lo tengo muy lejos Última vuelta Lo tengo muy lejos Y lo tengo muy lejos Nada, no voy a poder con él En esta carrera no voy a poder con él Y me quedo segundo y me da que me la voy a jugar Todo en la última vuelta, eh Me da que me lo voy a jugar todo en la última vuelta Sí, sí, sí Me da que me lo voy a jugar todo en la última vuelta Y eso, en la última vuelta no, en la última carrera Eso no me gusta Tendríamos que haber Ah, sí, me gusta Tendríamos que haber intentado O deberíamos haber conseguido ganar esta carrera, eh Nos queda solamente una etapa para acabar el campeonato Este campeonato del suscriptor Voy a poner el mapa porque creo que tengo la carrera La parte de atrás del coche, efectivamente En 100 metros, mantente a la izquierda Pues la tengo delante Venga En 400 metros, gira a la izquierda Tendríamos el tráfico aquí en la ciudad Gira a la izquierda Ah, 12 puñetas todo En 200 metros, llegarás a tu destino Venga, última etapa del campeonato, eh Última etapa del campeonato Bueno, nos jugamos toda una carta, eh Vamos empatados a puntos Por lo tanto, quien Quien termina aquí Por delante Eh... 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 Que guarro ha sido Que guarro ha sido Me está sorprendiendo Creo que va detrás el Land Rover No sé muy bien No sé muy bien Vamos a la última vuelta del campeonato Creo que lo llevamos bastante controlado Vamos a la última vuelta del campeonato Bueno, pues primer lugar Y no sé si... Pues mira, el Land Rover Se ha metido segundo Vale, el Land Rover se ha metido segundo El Lacer y luego el Rick Ha quedado quinto O sea, ha habido una carrera ahí bastante mala Para ellos Y bueno, me han dejado evidentemente El título en bandeja Aunque quedando primero Me ha dado igual lo que hicieran los demás ¿Vale? Otro campeonato ganado ¿Cuántos llevamos? No lo sé Pero llevamos ahí a saco A saco, a saco Venga, perfecto Y nada más Yo creo que nos vamos a dejar aquí Amigos de Islanders Nosotros nos vemos Un saludo Hola Goyo Tu club de admiradores Ya no cabe en nuestra sede actual Es momento de expandirnos A un nuevo sitio Vale, perfecto Ahora nos dedicamos a eso Pero esto ya será Nosotros en otro vídeo Amigos Nosotros nos dejamos aquí Un saludo Desde Islanders